en función de que el estudio de costos fue realizado sobre 190 coches, es decir, lo que compone todo el sistema, incluyendo el interurbano y el área metropolitana. Como usted sabe, el parque automotor afectado para la ciudad de Paraná y concesionado por ordenanza y por los pliegos licitatorios son 120 coches, es decir, que estamos hablando de 70 coches más, lo cual esto tiene una incidencia directa en el cálculo de costos. Usted sabe que el costo mayoritario tiene que ver con los gastos de personal y los gastos operativos de lo que es el parque automotor. Ellos han manifestado tener la necesidad de establecer este tipo de situaciones porque el subsidio nacional viene para el transporte de Paraná, no para área metropolitana y menos aún para lo que es el interurbano. Entonces, creo que era necesario tomarnos quizás un tiempo mayor para poder dilucidar esta situación y saber realmente sobre qué parque automotor íbamos a establecer el estudio de costos, sobre qué índice de pasajeros y fundamentalmente sobre qué cantidad de coche. En realidad, había una urgencia ya que los empresarios vienen planteando desde el mes de septiembre último este incremento en la tarifa, vienen pidiendo. Y hubo una decisión los otros días de la mayoría de elevar al Ejecutivo estos dictámenes. Estos dictámenes que lo que hacen es establecer, tal cual lo establece el artículo 52 de la ordenanza del marco regulatorio, la tarifa media. Esto quiere decir la tarifa que pagarían todos los usuarios sin gratuidades. Cuando empezamos a aplicar el esquema de gratuidades, hace que esta tarifa media se vaya dilatando y suba. De acuerdo a los parámetros utilizados anteriormente y los porcentajes de gratuidades que tiene la Ciudad de Paraná, esto nos estaría dando un incremento en el transporte público de pasajeros del orden de los 23 y 25 pesos en la Ciudad de Paraná. ¿Quién dio el aval para proponer este incremento? Bueno, esto fue acompañado por los representantes del Ejecutivo, en este caso el Secretario de Servicios Públicos, el Secretario de Derechos Humanos y el doctor Solari, el Secretario de Legal y Técnico Walter Rolandelli, el concejal de UNAS, el concejal Luis Díaz, y lógicamente el representante de las empresas y los contadores, en este caso que estuvieron presentes, que era el contador Fernández y la contadora Rivarola, y no estuvieron presentes ni el contador Maíz de Arena ni la contadora Salazar. ¿Quién se va a hacer cargo de tal subsidio? Porque si el mismo no llega, obviamente va a crecer geométricamente el costo del boleto colectivo. No hay nada definido al efecto. Usted sabe que para la Ciudad de Paraná son más de 400 millones de pesos, lo cual, ante la ausencia del subsidio, usted sabe que los empresarios han hablado que el boleto en la Ciudad de Paraná rondaría el dólar 25, es decir, estamos hablando de un boleto de 50 pesos para la Ciudad de Paraná. Bueno, esto de acuerdo a lo dicho por los propios empresarios, lo cual no solo se hace impagable para los usuarios, pero también se hace insolventable con los recursos municipales. Ahora, creo que en lo que hace el transporte público de pasajeros, no podemos tomar para análisis y fundamentalmente para determinar costos solamente las variables económicas. Acá hay una situación de hecho que está afectando notoriamente la vida y la cotidianidad de los paranaenses, que es el diseño de un sistema de transporte ajeno a las necesidades de los vecinos.